Hace tiempo no camino por las calles de mi barrio La avenida está cambiada y todo está tan diferente Mi lugar es cualquier parte, mi lugar es donde ponga los pies Solo tengo una mochila, pasaporte y un cuaderno Todo lo que me ha amarrado en el pasado yace muerto Si te digo que he sentido que he vivido unas tres vidas, es verdad Perú no está tan lejos, hijo mío Detrás de los desiertos a tus pies Y no es tan fácil ser Jorge González Una estrella en el oscuro cielo austral La que viaja a mayor velocidad La que brilla más que todas las demás Jorge ve pasar los trenes pero no sube a ninguno Agarra sus pocas cosas y se sienta en una tabla La estación está recleta y hoy no se siente con ganas de hablar Pasan los días y los años, la ciudad nunca está lista Y en las listas de la radio nunca hubo especialista Que arrancara la bandera que enterraste en nuestra espina dorsal Perú no está tan lejos, hijo mío Detrás de los desiertos a tus pies Y no es tan fácil ser Jorge González Una estrella en el oscuro cielo austral La que viaja a mayor velocidad Y todas las demás Y todas las demás Oh, Europa no está lejos, hijo mío Detrás de las montañas a tus pies Y no es tan fácil ser Jorge González Un cometa en el oscuro cielo austral El que viaja a mayor velocidad El que brilla más que todos los demás Compositor 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 Gracias por ver el video.